Mis queridos compatriotas, un gusto saludarlos un domingo más en sus casas. Yo estoy muy contento porque gracias a Dios les podemos seguir trayendo muy buenas noticias. Y esas buenas noticias se las traemos porque este gobierno nosotros no aflojamos. No aflojamos en nuestro trabajo, no aflojamos en organizarnos, no aflojamos en el caso particular de esta noche, en actualizar nuestros sistemas para que usted tenga tecnología de última generación, lo mejor que el mundo tiene que ofrecer hoy. Yo no me voy a cansar de seguirles contando que las entidades e instituciones del gobierno de la República hoy trabajan juntas. Atrás quedaron esos tiempos oscuros, ustedes se acuerdan, donde un ministerio peleaba con una institución autónoma y otro ministerio con otra, donde había dimes y directes, improductivos, más bien para ver quién lanzaba la licitación, que al final lo único que hizo fue impedir el avance que tanto necesita nuestro pueblo y que gracias a Dios volvimos a tomar. Hoy vamos a ver todos lo que el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha logrado ya en avanzar la tecnología 5G que necesita este país. Doña Paula Bogantes, ministra del MISIT, les va a contar más. En la actual gestión del Poder Ejecutivo, el enfoque principal ha sido la generación del mayor bienestar posible para la gran mayoría de personas. Las redes 5G representan ventajas y características por sobre otras generaciones de redes móviles. Notoriamente, esta tecnología permite habilitar la realidad virtual y aumentada, la autonomía vehicular, el metaverso. Así también, la red 5G permite mejorar la telemedicina en temas de salud, para apoyar en cirugías a distancia. También en la educación por medio de escenarios virtuales para nuestros miles de estudiantes y profesores. Y así, innumerables posibilidades para todos los que sabemos que la tecnología es el gran aliado en este momento que vivimos. Y a mayor cantidad de posibilidades para utilizar la tecnología 5G, mayores riesgos. Este espectro tecnológico nos exige el máximo nivel de cuidado y profesionalismo, como responsables en materia de telecomunicación de un país que avanza hacia la nivelación con estados desarrollados, mismos países que también son los perfectos visores y jueces en caso de ser necesario. Es decir, nos exige evitar que se pongan riesgo los miles de expedientes médicos de los costarricenses, el ahorro de todos que tanto nos cuesta hacer, el dinero de las pequeñas y medianas empresas para seguir adelante. Así como evitar que se pongan riesgo su información personal, la tarjeta del banco que compra los regalos de fin de año, el SIMPE para pagar en la pulpería y hasta la información de los clientes que tanto cuesta tenerlos. Costa Rica debe resguardarse y asociarse a las naciones que manejen los más altos estándares internacionales en materia de ciberseguridad, como los países miembros del Convenio Budapest, que defiende firmemente los tres pilares fundamentales de la ciberseguridad, confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas, redes y datos informáticos. Solo en el primer semestre del 2023 sufrimos más de 770 millones de ataques, 4.278.000 ataques por día, 178.000 por hora, como dijo nuestro presidente. Esto no tiene nada que ver con China, ni tiene nada que ver con Rusia en particular, ni tiene nada que ver con Irán en particular, ni tiene nada que ver con Corea del Norte en particular. Tiene que ver con que los costarricenses tenemos que asegurarnos que no nos pongan de rodillas. El ordenamiento jurídico ha delegado en el Poder Ejecutivo, específicamente en el MISID, la emisión y rectoría de un reglamento cuyo objetivo es proteger y controlar el espectro radioeléctrico como un bien jurídico de todos los costarricenses. El Ministerio de Ciencias, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones debe establecer medidas de ciberseguridad para garantizar el uso y la explotación segura y con total resguardo de la privacidad de las personas y la información sensible de todos los usuarios de esta mega carretera informática en la que vamos a entrar. La cantidad de aparatos que permitirá la conectividad móvil con la red 5G y su enorme capacidad de transportar datos hacen de la quinta generación el cambio radical que todos los costarricenses esperaban y que unido a la gran capacidad de este gobierno por optimizar oportunidades en pro de todos, estemos a las puertas de un país más tecnológicamente productivo. Compatriotas, usted y yo todos queremos que este país avance, crezca, genere prosperidad, empleos, riqueza. Por negligencia, pereza o peor, hubo una época en que no íbamos a tener 5G. Mucha gente dijo que iba a ser imposible. No es que ya la tengamos, no es que no tengamos desafíos. Aún hay gente, usted los ha visto, que están peleando contra esto para favorecer intereses que no son los intereses generales del país, como la ciberseguridad. Nosotros vamos a seguir dando la lucha. Ojalá usted nos apoye. Todos vamos a sacar este país adelante, inteligentemente y con honradez. Felicidades costarricenses. Nos merecemos eso y más. Muy buenas noches a todos. Un abrazo fraternal y que Dios los bendiga. Costa Rica tiene un firme propósito. Que la próxima generación crezca en un país mejor.